No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Me haces mucha falta No sé vivir sin ti Pues tu ausencia me mata Tú debes de saber Por Dios que te amo tanto Otro día más sin ti Otro día sin tu amor Por Dios que no me aguanto Necesito mirarte Tenerte junto a mí Besarte y abrazarte Por Dios regresa a mí Olvida los rencores No busques otro amor Que mis brazos te esperan Mi cuerpo te desea Quiero darte mi amor Música Necesito mirarte Tenerte junto a mí Besarte y abrazarte Por Dios regresa a mí Olvida los rencones No busques otro amor Que mis brazos te esperan Mi cuerpo te desea Quiero darte mi amor Música 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 Gracias por ver el video.